. No hay video, pues. Aquí es la vida, Michu. Hola. 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 ¿Qué es el año de la respuesta? ¿Septiembre? 22. ¿Quién cumple el 22 de septiembre? De hecho. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día del lunes más les va. Me dure calendario. Gracias por ver el video.